¡Hola muy buenas! ¡Locos de Youtube! ¡Locos de Youtube! ¡Me vas a disfrutar! ¡Hola muy buenas! ¡Locos de Youtube! ¡Apasionados del mundo de los videojuegos! Bienvenidos un día más al canal de los Hermanos Consolas Y en este video, el título lo pone aquí, ¿qué título voy a poner? Sí, primeras impresiones by Pedro Consolas de Nintendo 3DS Quería hacer un video, vamos, lo primero de todo no voy a hacer un video especificativo Una review completísima de todas las especificaciones técnicas porque todas las conocemos Voy a hacer un video de mis impresiones, ¿vale? Tenía mucho miedo de comprarme la buena miedo Me daba mucha cosa comprarme la Nintendo 3DS porque pensaba que no me iba a ofrecer algo que me iba a asombrar, impresionar He tenido, prácticamente he seguido a Nintendo desde sus inicios Y Nintendo es una compañía un poco rara de coger Porque es muy suya y te tiene que gustar mucho su tipo de juegos Y a mí realmente, últimamente no me estaba gustando mucho, ¿no? Pero no fue hasta que Miriam me la regaló para mi santo el día de San Pedro Cuando me la regaló, que la probé, ¿no? Bueno, y la verdad es que las sensaciones fueron mucho, mucho más que positivas ¿Por qué? Aquí tenemos la Nintendo Bueno, lo primero con lo que probamos la Nintendo fue con el Super Mario 3 de LAN Y desde luego volví a encontrar las sensaciones a los mejores momentos que se puede pasar un gamer delante de un Mario No lo disfrutaba el Mario desde el Mario 64, no disfrutaba tanto de un Mario Es un juegazo, la verdad Y ya solamente por esa sensación de viajar en el tiempo atrás y volver un poco a la infancia Y que una consola de generación actual portátil te consiga eso, merece muchísimo la pena, ¿no? Bueno, aparte Mario es Mario, porque Mario es otra de las cosas fuertes de Nintendo Que tiene un gran catálogo de personajes emblemáticos como Zelda, Mario, Metroid, Donkey Vamos, que solamente los puedes conseguir si tienes esas consolas Y yo he tenido muchas ganas de tener uno a Mario y lo he disfrutado un montón Bueno, y luego, aquí tenemos los juegos que tengo Ya tengo cuatro en una semana, mi puta madre, cuatro juegos Luego a mí realmente lo que me ha asombrado, aparte de la tecnología 3D, ¿no? Que la conocía por el cine y por alguna Blu-ray que otro que he visto en tres dimensiones La sensación... había probado la Nintendo 3DS, pero no con la paciencia de estar acostado en la cama o en el sofá y probarla Había probado en amigos, en los stands que hay en los centros comerciales Pero no lo había probado a ciencia cierta con mi consola, en mi tiempo y disfrutando Y aparte del Super Mario 3D, que explota las características un montón Es verdad que marea un poco cuando lleva mucho tiempo Pero realmente lo que me ha asombrado de forma súper gratificante Es esto, señores Resident Evil Revelation Impresionante Todos sabéis que soy un fan de Resident Evil Lo tengo absolutamente todo lo de esta saga Y el principal motivo de la Nintendo 3DS fue más que Mario o Resident Digo, ¿cómo puedo tener estos dos juegos exclusivos sin tener la Nintendo 3DS? Imposible Cómprate la Nintendo 3DS En este caso me lo ha regalado Bueno, y Resident Evil Revelation La verdad es que no pensaba que una máquina tan pequeña podía mover un juego tan grande Es impresionante Desde las voces en español, los gráficos, la música, la sensación de terror Volvemos a los orígenes de los mejores Resident Evil con este título Y un juego que prácticamente me he comprado hoy Es el Mercenario, Resident Evil Sé que es mucho más flojo, que no tiene nada que ver uno con otro Pero... ¡Mierda! ¡Mierda! Ya lo he estrenado Ya está estrenado Eso Entonces Volvemos ¿El de qué? El código de amigo ¡Ah! El código de amigo, es verdad Pondremos... Tras de todo el vídeo va a aparecer abajo El código de amigo para que queráis suscribiros Es una cosa que me entiendo muy bien, ¿no? Y no me gusta mucho Yo tengo que dar mi código de amigo Y ellos me tienen que dar también el suyo para poder ser colegas Bueno, pues va a estar todo el vídeo El código, los números estos que veis aquí Ya está Pues eso es importantísimo ¿Vale? Bueno, pues Nintendo 3DS Irán saliendo cositas nuevas Tanto de Vita como de Nintendo 3DS en nuestro canal Ya que nos gusta mucho el tema de las portátiles Aunque es muy difícil de grabar Ya que la capturadora no... No... No nos permite... Nos tenemos que inventar la bichola Pero intentaremos hacer cosillas con grandes Youtubers Nintenderos No sé si ya sabéis por ahí Y de Vita ¿Vale? Así que nada Muchas gracias He recomendado 100% esta pedazo de máquina Me ha encantado La verdad es que son unas sensaciones más que positivas Ya sabéis que no es un review muy técnico Enseñando... Ah, pues sí Pues esto para aquí Esto para aquí Eso lo sabemos todos Esto es un consejo de un amigo A otro amigo Si podéis Si no la tenéis Yo... Ha pasado mucho tiempo Pero al final la he conseguido Pero la consola recomienda Nintendo 3DS Millamoto Si ves esto Te daré mi número de cuenta Para que me ingrese el dinero por la publicidad Muchísimas gracias Like favoritos Importante Twitter Seguidnos en Twitter Y nada... A pasarlo bien chicos Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!